Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Reciban un saludo cariñoso de parte de su amigo José Pelayo, servidor, desde este hermoso pueblito que es Kimichis, Nayarit. Hoy en este día quiero mostrarles las imágenes de lo que estamos viviendo en esta zona norte de Nayarit, zona sur de Sinaloa. Tenemos ya el día de hoy dos días con lluvias continuas, especialmente desde el día de ayer, desde el día de ayer aproximadamente como a las nueve, diez de la mañana, hasta ahorita que son las siete y media, casi veinticuatro horas en las cuales la llovizna no ha parado de caer sobre nuestros pueblitos, sobre nuestros campos, sobre nuestros cultivos de sorgo y de frijol. Y es esta última siembra, la del frijol, la que nos tiene preocupados en toda la región norte de Nayarit y la región sur de Sinaloa. En esta parte pues donde ha estado lloviznando tanto, el pendiente o la preocupación que nos da es que el frijol pues se nos echa a perder, tanto el que no hemos arrancado como el que ya está arrancado, que ya está alomillado y que bueno pues nada más estaba esperándose unos tres, cuatro días de sol para trillarlo. Hay muchos campesinos que así lo tienen, el frijol, ya lo tenían ya casi listo para trillar y se vinieron estos dos días, dos días de llovizna. No es una lluvia intensa, es una llovizna, pero este dicen que pues si aunque es este leve pero continua, entonces si está haciendo encharcamientos, si está haciendo este pues el problema para nosotros los agricultores. Este y bueno pues así estamos y hoy al pues salir a revisar el cielo y se ve totalmente, completamente este nublado por todos lados. Parece como que si esto llegara hasta por allá, hasta Tepigo o más allá, no sé, este hasta dónde llegue este fenómeno, pero sí, en verdad que sí estamos preocupados. Pues nada más nos queda encomendarnos a Dios, ¿verdad? Como me han estado diciendo, como me han estado diciendo en los comentarios algunos de ustedes, hay que encomendarnos a Dios y pues ver este esperar, esperar a ver qué nos sucede, esperar a ver qué nos sucede en estos próximos días y bueno pues este de hecho este pues no tenemos nada más que hacer más que dejar que pase el tiempo, dejar que pase el tiempo este para esperar, poder recuperar algunas cosas, alguna parte de la cosecha, que no se nos manchen este los granos, y que no haya problema, entonces pues les agradecemos a todos ustedes, les agradecemos a todos ustedes sus oraciones y todo lo que hacen por nosotros los agricultores, por lo que están haciendo por nuestros agricultores, pidiéndole a Dios y a la Virgencita que nos ayuden en este, en estos momentos, en estos problemitas, entonces, pues ahí les dejo estas imágenes para que vean un poquito, gracias por darle dedito arriba, gracias por visitar mi canal y comentar, gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias, este, quiero aprovechar para mandar unos saludos muy especiales, este, a algunas personitas que me han, a quienes he tenido el gusto de conocer personalmente, vamos a mandarle saludos a José Antonio López Díaz, hasta Morgan California, es de la presa, la presa Nayarit, su esposa, saludos a su esposa Paula López, saludos y bendiciones, saludos también y bendiciones para Sergio Peralta García, es del Tigre, dice, él es del Tigre, manda saludos para toda la familia Peralta, desde California, Estados Unidos, ahí está Sergio, tu saludo, saludos para Carolina Ante Contreras, Carolina Ante Contreras, es de los Murillos y está cooperando bastante, bastante para arreglar la iglesia de este hermoso pueblito, que les está quedando bien bonita, entonces saludos para Carolina Ante Contreras, hasta allá, hasta Estados Unidos, y gracias por tu cooperación, para tu pueblito hermoso, también vamos a mandar saludos para José Manuel García Arroyo, José Manuel García Arroyo, y su hijo Óscar García Arroyo, hasta Tepic Nayarit, Tepic Nayarit, este, de parte de su hermano Daniel García Arroyo, también saludos para ellos, Daniel García Arroyo, José Manuel García Arroyo, y para su hijo Óscar García Arroyo, saludos y bendiciones para todos ustedes, hasta Tepic Nayarit, saludos y bendiciones para Jorge Carrillo Flores de Sayulilla, arriba Sayulilla Nayarit, Jorge Carrillo Flores de Sayulilla, el tacatrá, así le dicen a él, el tacatrá, ahí está el saludazo jovenazo, saludos para Rafael Rosas Salcedo, y para su esposa Elia Flores, son de Guadalajara, Jalisco, saludos y bendiciones, y gracias por ver mi canal, y ver en los videos, y el contenido que les comparto, saludos para Guadalupe Vázquez Acuña, saludos para Guadalupe, doña Guadalupe Vázquez Acuña, ella es de El Cantón Nayarit, del Cantón Nayarit, le debo su memoria, le estoy preparando para llevársela, este, saludos y bendiciones doña Lupita, a la familia Carrillo Contreras de Quimichis, dice, desde Tijuana, saludos de parte del joven Justine, y saludos también para la familia Contreras Samarripa, Tijuana y Quimichis, puro Tijuana, puro Quimichis, saludos y bendiciones, pues, familia Carrillo Contreras de Quimichis, y la familia Contreras Samarripa, allá en Tijuana. Salud para la familia Ramírez Beltrán, de Tijuana, mamá Teresa, hijos Rubén y Alexa, ahí está, gracias niños por ver todos mis videos, Rubén y Alexa, y gracias doña Tere, por ponerle mis videos a los niños. Saludos también, pues, para Marciano Vázquez, saludos también para Carlos Jaso Mejía, de San Felipe hasta Tan, manda saludos desde San Diego, digo desde San Francisco, perdón, desde San Francisco, Carlos Jaso Mejía, gracias compadre por tus saludos, y gracias por ver todos los videos de mi canal. Ahí están algunos saludos para ustedes, este, también quiero mandarles algunos saludos para los que han estado comentando los últimos videos, ¿verdad? Los que han estado comentando los últimos videos, que son, José Manuel, aquí está, José Manuel, dice, qué chulada de frijol, y ver a su papá, mi papá de 80 años y más, ahí todavía. Gracias, José Manuel. Vicente, Vicente Ramírez, dice, qué buenas, buenas noches, dice, saludos desde Querétaro. Arriba Querétaro, sí, claro que sí, Vicente Ramírez, gracias por ver mis videos y comentar y darle dedito arriba. Para Teresa Márquez, saludos para Teresa Márquez, saludos para Francisco Tello, Francisco Tello, saludos y bendiciones. También para Gerardo Amparo, Gerardo, saludos compadre, bendiciones para ti, gracias por tu apoyo, este, dándole dedito arriba y comentando todos mis videos, Gerardo Amparo. Manuel Sierra, sí, saludos para Manuel Sierra, que también está comentando mis videos, los últimos que he estado subiendo. Víctor, Víctor Carlos, saludos para las haciendas, dice, de allá es Víctor Carlos, saludos a toda la región de las haciendas, ahí está compadre, tu saludo. Este, Santos Osuna, mi amigo Santos Osuna, este, pues sí, es complicado ser una cooperativa, ya casi nadie quiere unirse en cooperativas, pero pues vamos a intentarlo. Saludos, amigo, Santos Osuna para usted y para toda su familia, hasta allá donde se encuentran. Bueno, pues, ahí están algunos, María Sedano, saludos y bendiciones para María Sedano, Fernando 1754, saludos, Gildardo Díaz, amigo Gildardo Díaz, saludos y bendiciones. Este, tenemos aquí, José Guadalupe, la fiesta, esa del, salud para José Guadalupe, gracias compadre por comentar. Hey, José Delgado, saludos, Francisco Bocardo, Francisco Bocardo, saludos, cobanazo. Bueno, ahí están algunos de los saludos, los dejo con el video, Dios los bendiga, cuídense mucho, aquí están las imágenes, aquí están las imágenes de este, de estos dos días de lluvia. Gracias por ver el video hasta el final, y pues sí, nos encontramos tristes, aguitados, nos encontramos, este, con pendiente, muy preocupados por este clima. Eh, dijo alguien, parece que estamos en tiempo de lluvias, en julio, junio, julio, agosto, parece que estamos en tiempo de lluvias, y así es, ¿verdad? En las calles llenas de charcos, este, el cielo totalmente nublado, como pueden ver en las imágenes, y nuestras cosechas de frijol peligrando. Bueno, los dejo, nos vemos en el próximo video, saludos y bendiciones para todos. Hasta luego, hasta luego, soy José Pelayo, el cantor de Quimichis. Y sigo agradeciendo todo lo que hacen por mi canal, por mi pueblito, por mi gente, a todos ustedes que han estado cooperando económicamente para ayudar a algunas familias, algún enfermo, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, lo que hacemos por el prójimo, Dios, Dios es quien, eh, nos lo devuelve multiplicado, lo que hacemos por ello, lo que estamos por ello. Miren, aquí está la báscula de Chalío, ahí están los montones de frijol, vamos a darle poquito para atrás. Otro poquito para adelante. Ah, bueno, esta es la salida de Quimichis. Esto que ven aquí, ese es el bordo de protección de nuestro, que circunda todo nuestro pueblo. Gracias a ese bordo de protección, es que cuando crece el río y están muy grandes las crecientes, no llega el agua, no entra a nuestra comunidad. Por eso, aquí no tenemos el problema de que se inundan. Aquí está la báscula de Chalío, ahí van a poder ver donde está el trailer amarillo, esos montones tapados con plástico, es el frijol que los compradores están acaparando. Los coyotes, que les decimos, esos son los coyotes. Ahí es donde tienen almacenado el frijol. Hasta ellos están batallando y sufriendo por las lluvias. Y aquí están algunas tierras donde ya cosecharon el frijol. Estas familias ya hasta lo vendieron. Aquí estamos viendo el puente rayado, el puente del guayabo, también le llaman así. Donde tenemos uno y se me dice que hasta dos caimanes allí, en este puente rayado. Tristemente, los dueños de allí, de esas tierras, están tomando los árboles más grandes de alrededor. Creyendo que con eso están ayudando en algo. Pero no, se les va a hacer más grande el zanjón, porque los árboles son los que no permiten que se haga más grande el pozo. Aquí tenemos otra tierra que ya fue trillada. Aquí ya, este frijol ya lo vendieron, ya tiene su dinerito en la mano este campesino. Esta es la tierra que estaba bien afectada por la mosquilla, que les vide en un video anterior, donde les puse que la mosquilla estaba haciendo grandes estragos en los cultivos de Nayarit. Esta es la tierra, y ya está trillada, ya el agricultor, ese agricultor ya sabe cuánto, cuánto le dejó la mosquilla. Aquí tenemos otra, otra tierra. Y aquí adelantito está, este, los orígenes de Paso Hondo. Por donde se paseaba el melón. Ahí va el zanjón del río, donde están todos esos árboles. Y estos campesinos, pues, bien o mal, ya tienen su dinerito en la bolsa, a 22 mil pesos vendieron el frijol pinto saltillo, a 22 mil pesos. Esta es la tierra de mi amigo Héctor Osuna. Ahí se le ve esa franja, amigo Héctor. Esa es la franja que se ve ahí en medio, este, medio malita, como que la tierra, le falta algo a esa tierra, a esa franja de tierrita. Salud para mi amigo Héctor Osuna, que también apoya mucho mis videos, mis comentarios, y que me ha echado la mano también con apoyo económico. Esta es la casita donde se dio origen a la comunidad de Paso Hondo. Esta es la primera casita, de las primeras casitas que había antes, antes de que se formara Paso Hondo. Por estas tierras donde se paseaba el melón, creo que andaba por ahí, este, echándole el ojo a una muchacha de esa casita, me platicó mi amigo Héctor, que le andaba echando un ojito a una muchacha de ahí, pero no se hizo. Y ya de aquí está el guayabo, lo que ya es más grande, y para allá al fondo está Paso Hondo, muchas casas, muchas familias. Y aquí está otra tierra que ya fue cosechada con la ayuda de Dios. Este campesino ya está tranquilo, feliz y contento, durmiendo en paz, si es que le alcanzó a dar para pagar, si es que le dio para pagar toda la cosecha. El cielo está totalmente nublado, totalmente nublado. Y pues, este, pues no hay nada que hacer, aquí sí que no hay nada que hacer, más que confiar en Dios y esperar. confiar en Dios y esperar a que mejore el clima y a que nuestras cosechas no se lleguen a afectar, no se lleguen a afectar tanto. Y pues, dijeron que eran dos o tres días, con el día de hoy ya van a ser tres, estamos empezando ya el tercer día, en esta mañana, este, esta mañana que, que es viernes dieciséis de febrero, viernes dieciséis de febrero. Empieza el tercer día y está totalmente igual. El cielo está igual de nublado y sigue lloviznando, sigue lloviznando. Este, pues, ahí está otra compañía que está comprando el frijol. Esa compañía que ven ahí está ubicada en el filo, bajando el puente de aquí de Tecuala para allá, al filo, está esa compañía mano izquierda. Yo voy a llamarles, qué bueno que me acordé, voy a llamarles para preguntarles a cuánto están comprando la tonelada de frijol azufrado reina. A ver si ya le pusieron precio o si todavía no, no lo tiene. Vamos a investigar en esa otra empresa. Y a preguntarles también a cuánto están pagando el, el, el azufrado higuera, el pinto, el marcela, porque están comprando de todas esas variedades. Ellos sí están comprando de diferentes variedades. Y aquí está nuestro crucero de quimichis y ese letrero que a todos nuestros quimicheños los ha de llegar de llenar de emoción. Especialmente cuando Dios le da la oportunidad de venir a visitar su pueblito, su tierra, su gente, a sus familias. Y ahí están las grandes nubes. Las grandes nubes que están en el cielo. Y parece que se está apretando la lluvia. Se oye en los techos. Hasta acá estoy oyendo ahorita la que aprietó, aprietó, aprietó. Una palabrita más para que me corrija, madrecita linda. Mi mamá me ayuda, me corrige. Cuando ve mis videos, ahí donde está, y cuando voy a visitarla, luego luego me dice, a ver, venga para acá. No se dice, aiga. Se dice, haya. Bueno, y ahorita me equivoqué. Bueno, pues, bendito sea Dios, tengo a mi madrecita y a mi papá, que me ayudan, me auxilian, me apoyan. Ellos también ven todos mis videos. Mi madrecita, Ana, Anita Rendón de Pelayo. Un saludo para mi madrecita y un saludo para Don Lino. Don Lino Pelayo Murillo. El mero mero de la familia Pelayo Rendón. Sí se apretó el agua. Se apretó el agua. No sabemos hasta cuándo. Cuánto tiempo vamos a durar así. Pues solo Dios sabe. Pues mientras tanto, saludos y bendiciones para todos. Ánimo. Hay que darnos ánimo unos a otros. Gracias por los comentarios y gracias por los deditos arriba que le dan a todos y cada uno de mis videos. Este, no se olviden que, pues, necesitamos de ustedes, necesitamos de ustedes. Ya somos, este, 16,870. 16,000, 16,870 suscriptores. Gracias por darme el privilegio de contar con ustedes en este canal. Gracias por el tiempo, el tiempo que le dedican a ver mis videos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísimas, muchísimas gracias. Este, aquí están todos y cada uno de los videos que pueden ustedes buscar. Este es el que ha estado dando más vistas. Cómo hacer un pozo artesano. Hay, este, parte 1, parte 2, parte 3 y hasta parte 4. Cómo hacer un pozo artesano. Es el que tiene muchas más vistas. 142,000 vistas tiene ese. Y es que a todos les interesa, ¿verdad? Cómo hacer un pozo artesano. A muchas personas les interesa. Aquí hay peregrinaciones, fiestas patronales, este, banda quilicheña. Agregué ya al canal de Santiago Pelayo. También, mi hijo Santiago, me estuvo, pide y pide que le abriera un canal porque él quiere también subir videos de sus juguetes, de sus juegos. Entonces, ahí está el canal de Santiago Pelayo. Y aquí están, pues, varios, aquí sale mi papá, Don Lino. Y, pues, todo lo que les comparto en videos. Trabajos, fiestas patronales, fiestas ejidales, la tierra de Don Lino. Aquí está, miren, cómo hacer un pozo artesano. Ahí está. Esos son los que tienen más vistas. Tengo también por ahí en la lista de reproducción, personajes de Kimichis. Ahí pueden ver, personajes de Kimichis. Cala de caballos. Hay muchos videos de cala de caballos. Cuando entren a mi canal pueden hacer eso ustedes mismos también. Darle para arriba, darle para abajo y ahí buscar, meterse en las listas de reproducciones. Y en la lista de reproducciones, le van a Estos momentos son gracias a ti. ¿Qué fuiste, va? Le van a aparecer diferentes. Aquí están. Aquí están estos que son. Aquí está Don Coscorrón. Aquí está Don Coto. Aquí está Pancho Ochoa. Aquí está el Pelón Luna. Aquí tenemos al Padre Kiko, en paz descanse. Este, tenemos también Cepelios. Mi hija de Chabelo, en paz descanse. La maestra Dalia, que era la maestra del Cebeta. Y bueno, tenemos varios, varios temas que ustedes pueden buscar aquí en mi canal, en los videos. Y este, esta es la presentación. Esta es la presentación de mi canal. Ya tiene un montón de, ya tiene un montón de tiempo esta presentación. Denle me gusta, compartan, comenten, suscríbanse. Eso es lo que dice, ¿ah? Entonces, los invito para que entren a mi canal y busquen sus temas de, de, de preferencia. Pero bueno, pues, este, y, pues, que nos sigan apoyando viendo mis videos. Mientras, pues, aquí están. Así se encuentra nuestro pueblito todavía hoy, en este día en el cual, pues, la lluvia sigue viernes 16, 16 de febrero a las ocho de la mañana. Ahí está el, nuestro kiosco, nuestra plaza llenos de lluvia, bien remojados. Ahorita, un ratito más, voy a nomás que está peligroso. Mejor no. Quería ir a ver el frijol y tomarle imágenes al frijolar. Pero va a estar el suelo un poco resbaloso. Ayer que fuimos en la camioneta, don Lino y yo andábamos derrapando por el callejón. Se hacía para un lado y para otro la camioneta. Aquí les muestro las imágenes de las maxiletras, el kiosco y al fondo, allá atrás, la iglesia de nuestra señora, la purísima Concepción. Nuestras maxiletras que estrenamos el día 8, el pasado 8 de diciembre. Gracias a todas las personas que cooperaron para que se instalaran Comité de Acción Ciudadana, algunas personas que cooperaron para los materiales, para hacer la base. ¿Verdad? Muchas, muchas gracias. Entonces, pues ya se termina el video. Gracias por verlo hasta el final y pues sigan pidiendo, sigan pidiéndole este, a Dios que nos ayude con este temporal en el que estamos este, pues un poco preocupados y ojalá no salgamos tan afectados en nuestras siembras, en nuestros cultivos. Los dejo, gracias, Dios los bendiga, hasta luego, hasta luego. Soy José Pelayo, el cantor de Kimichis. Arriba, Kimichis Nayarit. Sí, señor. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias. Gracias. Gracias.